María, don de Dios, me confere, Señor, el Señor Jesús, don de Dios, Señor. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el amor y la palabra del Señor estén siempre con usted. Por favor, en la presencia del Señor que nos convoca hoy en esta festividad de Virgen María, a mirar su diseño de salvación y su sueño de salvación, su proponidad, a ponernos en sintonía con él, y imitando a la que desde siempre, su poder sí que decía Dios, también a nosotros, a coger esa llamada, esa indicación del Señor, y a ser la vocación de nosotros. A veces, el judío psíquico es la presencia de la hecha, en los ojos, en los que pensamos, en los que necesitamos sobre todo, y por eso pensamos, reconociendo que somos frágiles y decadales, pidiéndole perdón. Señor, te inquieta. Señor, te inquieta. Cristo, te inquieta. Señor, te inquieta. Dios, que es todopoderoso en amor, tiene misericordia en nosotros. que Él pergone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Corremos. Podríamos que con la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservante de tu pecado. Concedelo por su intercesión, llegar aquí y irte el todo de nuestra culpa por Jesucristo nuestro Señor. Escucha un poco. La Palabra de Dios. 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 La Palabra de Dios.